Tu eres me dejo mi corazón Y me lleves eso cuando consigo El perro puro no se trata mal Ya no me hagas caso duende conmigo A mi lado no me arrepentía Tu no necesitas estar yo Tu no necesitas estar yo Quiero que cuento Quiero que cuento Tu no necesitas estar yo De la vida